la noticia oportuna. Acompáñenos durante los próximos minutos y entérese de todos los acontecimientos más importantes de Morelia, Michoacán, México y el mundo. Con José Luis Talejo y Daniela Flores, la palabra de la noticia, al aire, la Z Noticias, servicios informativos, oportunidad en la noticia. ¡Comenzamos! Michoacán registra cinco mil ochocientos veintidós casos COVID con cuatrocientos cuarenta y cuatro defunciones. Hay el día de ayer doscientos cuarenta y un nuevos casos y once muertos. Tendrás que México ya llega a los veintisiete mil muertos con doscientos veinte mil contagios por coronavirus. El gobernador anunció el segundo paso hacia la nueva convivencia a partir del primero de julio. Negocios y espacios públicos podrán tener el cincuenta por ciento de su capacidad. Con un modelo matemático, el sector salud del estado evitó un colapso por COVID diecinueve. La herramienta permitió preparar los recursos hospitalarios. Desmiente heredir de Quinceo eventos masivos por fiestas patronales. Además, señaló que hay poca claridad en los muestreos COVID y sus resultados. El laboratorio estatal de salud pública, mientras tanto, asegura certeza en todos sus resultados de las pruebas COVID porque se cumplen con altos estándares de calidad. Ante los constantes contagios de COVID en Mújica, fueron cerrados negocios no esenciales. Los gimnasios a punto del colapso económico piden reabrir al menos al cincuenta por ciento de su capacidad. Ante el recorte de ochocientos millones de pesos de ingresos federales a Michoacán, se tendrán que eliminar dependencias. El diputado Antonio Soto criticó el régimen político de López Obrador. Envió a Morena un delegado nacional que hará frente a la elección del dos mil veintiuno en Michoacán. Se trata de Felipe Rodríguez Aguirre, exdiputado federal, pero por el PRD. Entregó la Universidad Michoacana Respirador Artificial al Seguro Social, el cual fue desarrollado por sus investigadores. Inauguró el Edil Raúl Morón los trabajos de reencarpetamiento en la avenida Coincio y también en el camino a San Nicolás Obispo. Ayer hubo fiestas en templos en honor de San Pedro y San Pablo. No respetan la sana convivencia. Policíacas. Se encontraron dos muertos en fosa clandestina cerca del rancho Las Flores, en Morelia. Carambola sobre el libramiento poniente de Morelia deja cinco heridos y también en Morelia asesinan a joven en la colonia Gidaló Colusen. Otro ciclista fue baleado en intento de robo en Uruapan. En Zacapu detuvieron a dos menores, llevaban medio kilo de marihuana. Nacionales avaló China usar la vacuna contra el COVID en todos sus elementos del ejército. Los bancos amplían plazos para congelar créditos. Si Estados Unidos lo requiere, López Obrador se sometería a la prueba COVID antes de la reunión con Donald Trump. La Ciudad de México ya presentó un mapa de contagios de COVID por colonias. El circo internacional du Soleil solicitó protección tras declararse en bancarrota por el coronavirus. Buenos días, siete cuatro de la mañana. Su llamada es muy importante para nosotros. Cuatro cuarenta y tres, trescientos doce, treinta y tres veinticinco. Y cuatro cuarenta y tres, trescientos trece, noventa y seis treinta y dos. Estos son nuestros números telefónicos en el estudio. La CETA Noticias. Información por la mañana. Hola, muy buenos días. ¿Cómo le van? Hoy es día martes treinta de junio del dos mil veinte. Qué placer saludarles a todas las personas que nos sintonizan en esta ciudad capital Morelia. Muy tempranito de la cita a las nueve de la mañana, este es su espacio informativo. La CETA Noticias. Una costumbre, una tradición y una amplia audiencia desde hace ya trece años. Vaya un saludo a la gente que nos sintoniza en rancherías y en colonias y en tenencias y en comunidades rurales. También enviamos saludos a la gente que está en sintonía con nosotros allá en Uruapan. ¿Cómo les va? También la gente que nos sintoniza allá en Zacapu, también un saludote a la gente de esa región, municipios cercanos. A partir de ahorita ya está a las nueve de la mañana solamente noticias de lo que usted debe saber. Así es que bienvenidos amigos, muy buenos días Daniela. Buenos días José Luis, con el gusto de saludarte muy tempranito ya, mañanita de martes. Rápido se van los días, rápido se van las semanas. ¿Y usted cómo está? Lo invitamos de manera cordial y amable para quedarnos acá a compartir los temas, a compartir información. Abrimos ya nuestra línea, su total disposición para sus denuncias. Comentarios cuarenta y cuatro treinta y uno sesenta y seis ochenta ochenta. Los comentarios que nos quiera hacer llegar con mucho gusto. En un momentito más le estaremos entrando a la lectura. Bueno, pues por lo pronto si hay alguna niña, algún niño, chava, chavo, que nos esté sintonizando, ya saben que con mucho cariño, también a todos ustedes les saludamos. Ojalá mensajitos concretos, directos, más o menos bien redactados. ¿Para qué? Para que podamos leer la mayor cantidad de mensajes a vida cuenta, que nos llegan tantísimos que luego no alcanzamos. Por más que intentemos, nos llevaríamos casi media hora aquí del noticiero, Daniela, y no es posible. No hay tiempo. Por lo tanto pedimos ese favor, que usted sea muy concreto, al grano. Ayer en la combital se me perdió esto, ayer en la combi no llevaban cubrebocas, no hay agua en la colonia Félix Iretano, o sea, al grano. Y verá que podemos dar un mayor servicio a toda la gente que lo requiere. Por lo pronto, pues vámonos al reporte de lo que ocurrió en materia de coronavirus. Ayer he estado muy contentos porque 32 casos, dijimos, ¿a qué bien? Se abatió el número en sí. 32 casos nuevos. 32 casos nuevos ayer. Un día, sí. Y hoy me voy para atrás. Sí. 241 nuevos casos. Yo no sé si el domingo no trabajaron bien las autoridades correspondientes de salud, porque de 32 a 241 de un día para otro, pues es una diferencia muy disparada. Ayer, 241 nuevos casos. 11 muertos. Y por lo tanto, Michoacán registra hasta este momento un total de 5.822 personas contagiadas, positivas. 5.822 y un acumulado de 444 defunciones. ¿En Michoacán? En Michoacán. Estamos hablando de Michoacán, efectivamente. Los municipios que registraron el día de ayer mayor carga de casos positivos en el estado, fueron Huetamo, otra vez. Otra Huetamo. Huetamo se anotó 31 casos ayer. Así es que, vayanle que tanteando, en Huetamo las cosas están muy complicadas. Lázaro Cárdenas, 60. Nuevos casos. Nuevos casos. Lázaro Cárdenas, 60. Otra vez se disparó. Morelia, 29. Se fue para arriba. Uruapan, 30, Dani. Uruapan, 30. Zamora, 12. Son muchos, ¿eh? Zamora. La Piedad, 12. Pues ahí está. Los municipios que no registran casos son todavía Áporo, Acuizio, Chinicuila, Villa Jiménez, Lagunillas, Villa Morelos y Tumbiscatío. Son los municipios que hasta este momento no tienen casos COVID. Al corte, como lo vengo mencionando, se registraron 11 nuevas defunciones. Dos en Morelia y la mayoría en otros municipios. Siguen siendo los jóvenes de 30, 39 años de edad, los de mayor contagio. Están contagiados y además lo transmiten. Y además hay casi 90 personas hospitalizadas de estas 52 en estado de gravedad. Este es el panorama de Michoacán. Regresamos nuevamente a las cifras altas en un solo día. Y pues en México, como andamos también subiendo los casos COVID, México llegó a los 27 mil muertos con 220 mil contagios de COVID-19. Hay una información internacional porque hoy todo lo referente al COVID importa a prácticamente todo el mundo, sobre todo las buenas noticias o la esperanza de las vacunas. Y es que le cuento que China ya aprobó aplicar la vacuna desarrollada ya en su país contra el COVID-19 en todo su ejército. Una información de la agencia internacional Reuters refiere que China aprobó ya el uso interno en el ejército de la nueva vacuna de coronavirus desarrollada por el Instituto Científico Militar. Y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics anunció hoy la empresa. La compañía china con sede en la ciudad nororiental de Tianjin indicó que su nueva vacuna recombinante de coronavirus ha sido aprobada por el ejército el pasado 25 de junio para uso por militares en el marco de estas medidas para las necesidades especiales. Según los medios locales, así es de que esta vacuna desarrollada por una empresa china muy importante, farmacéutica, laboratorios farmacéuticos, avalada, investigada también por el ejército chino, pues se aprobaron y dieron ya luz verde para que todos los elementos del ejército allá de China sean vacunados con este nuevo biológico que se empezará a aplicar ya. Y en caso de tener resultados positivos, bueno, pues esta es una luz de esperanza. Sabemos que por lo menos hay 140 vacunas que se están desarrollando en todo el mundo contra el COVID-19. También en México hace lo propio. Se han unido investigadores muy destacados de universidades como el Politécnico Nacional, como la UNAM, avalados por la Secretaría de Salud Federal, en el desarrollo también de una vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. Va más retrasada. Va más retrasada. En sus fases de prueba va muy retrasada. La que en este momento sí va avanzada es esta de China, porque ya la empezó a aplicar al ejército. Déjame comentarte, Dani, que hay también aquí en Michoacán, en un momento más lo vamos a platicar, parte de la nueva convivencia. A partir de mañana, primero de julio, se abren al 50% varios negocios y varios espacios, incluidos los gimnasios. Al ratito tendremos los detalles. Vamos a tener esta información. Pero sí se lo queremos adelantar. Mañana hay una nueva convivencia, lo plantea el gobernador y lo va a difundir. En este momento, seguimos informándole que hay 14 municipios que tienen bandera amarilla, que son alto contagio. Le digo cuáles son para que lo tomen en consideración. Apatzingán, Huetamo, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Morelia, Mújica, Parácuaro, Pátzcuaro, Puruandiro, Zahuayo, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitacuaro. Vamos al reporte vía las 7.12 de la mañana. La Z Noticias, reporte vial. 7 de la mañana con 12 minutos. Vámonos a dar la primera vuelta tempranito, como siempre lo hacemos por las calles de Morelia, para checar ya cómo anda. Pues la realidad, un panorama en este momento. Mi querido Papetoño, con gusto te saludamos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi querida Dani, José Luis, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, feliz mañana de martes, en este último día del mes de junio. Así que ya se imaginarán hoy cómo va a estar los bancos en la segunda y última quincena de este sexto mes del 2020. Así que adviértalo, salga con tiempo de preferencia, por favor. Y mire, pues aunque tenga que hacer fila antes de las 9 de la mañana, pero por lo menos no estarán ante los intensos rayos del sol que hemos registrado al mediodía, ante las filas largas y mucha gente y calor, sol intensa. Así que pues salga temprano, si es que tiene que usted hacer movimientos de manera presencial en las distintas incisiones financieras, mi querida Dani, pues hacerlo pues en los próximos, en las próximas horas para que no le agarre el calor. Por lo pronto tenemos unas temperaturalmente promedio entre los 16 y los 17 grados Celsius. Comentaste que la, pues se registró dos momentos de lluvia, mi querida Dani, ayer por la tarde en la zona oriente, zona sur de la capital, en otros puntos de la ciudad pues no llovió, no estuvo, no, no, ni siquiera, pues nada más se puso el cielo nublado. Pero en otros puntos de la ciudad sí llovió un poquito más. El segundo momento ya fue prácticamente en la noche, ya despuesito de las 10, 11 de la noche que comenzó a llover en varios puntos de la capital, de tal suerte que ahorita como beneficios tenemos una temperatura agradable entre 16 y 17 grados Celsius en este momento. Y también tenemos, bueno, pues nublado en estos instantes aquí en la capital y con altas posibilidades de lluvia para la tarde nuevamente, dice el servicio meteorológico que entre 60 y un 70% a eso de entre las 5 y las 6 de la tarde. Pero también tenemos pavimento mojado. Mucha precaución, mi querida Dani, para los amigos que van desde Ocolucen, esto es desde el ramal con dirección hacia Salida Mil Cumbres. Entonces, mucho ojo, cerca del ramal, esto cerca de la secundaria técnica que se ubica en el lugar, tenemos pavimento mojado. Los amigos que van hacia el distribuidor vial de la salida Mil Cumbres y con dirección hacia el puerto de Buenavista, también pavimento mojado. Los amigos que se incorporan hacia el libramiento con dirección hacia Salida Acharo, también algunos encharcamientos, mucha precaución. Y en Salida Acharo, mi querida Dani, ahí tenemos un poquito más, pero de lobo, esto frente al Conalepe para aquellos que se acercan hacia la aldea, o la nueva aldea, también para que lo tomen en consideración. Y los amigos que van a carretera, nuevamente reporte de lluvias en la de Occidente, en la México-Gualajara. Y aquí en dos sentidos, tanto para los que van al vecino estado de Jalisco, como para los que van al vecino estado de México. Con mi querida Dani, José Luis, el reporte hasta ese momento, sin manifestaciones. Que agradecemos mucho, mi querido Pepetoño, tu reporte, como siempre, muy oportuno, muy puntual. Entonces, nos escuchamos en un ratito más, y a eso de las ocho, a ver cómo anda, pues, ya la vialidad, porque cambia, ya más movimiento es ahora. Sí, por supuesto que ya habrá más movimiento, y vamos a ver cómo nos pinta este día, pero por lo pronto, tome en cuenta la situación de los bancos, ¿eh? Porque se pone complicado ahí. Tiene razón, aparte, sí, hoy las filas, hay que tomar todas las medidas, aparte nos van cosas que ahí sí son muy estrictos, sin cubrebocas no entras. No entras. No, no entras. Exactamente, no, no entras. Entonces, sí, para evitar ahí que pase un mal momento, mejor cargar con su cubrebocas, y cuando está fuera en la filita, pues sana distancia. Y con su sana distancia. Y irse temblando, por lo menos, mira, una cosa es hacer filas con un climita así nublado, ni otra cosa muy distinta, hacer filas con más gente y con más sol. Afortunadamente, ya hay más bancos abiertos, Pepe Toño, ¿eh? Comenzaron a abrir paulatinamente. No muchos, pero ya, ya, ya hay más. Un poquito más. Un poquito más. Pues ojalá que vaya siendo paulatino para que se vaya desahogando, porque aquí seguimos viendo filas de personas en los principales bancos, y ya no solo en los intermedios, sino que también en los intermedios, pero pues sí, ojalá que vaya siendo gradual y que vaya siendo también, pues rápido, para desfogar un poquito el cúmulo de personas. Así es. Pues muy bien, mi Pepe, muy oportuno tu reporte. Estamos atentos y en un rato más nos volvemos a escuchar. Con muchísimo gusto. A cerrar con todo este mes de junio. Así será, mi Pepe. Así será. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un beso. Hasta pronto. Muy buen día. Ya son las siete de la mañana con diecisiete minutos. Una más manera de información, comentarle que las banderas aquí en Michoacán refieren que hay catorce municipios con color amarillo, alto contagio. Bueno, hay cuarenta municipios color verde, contagio medio, y hay cincuenta y nueve blanca, bandera blanca, que el contagio puede establecerse en una actividad a desarrollar en el setenta y cinco por ciento en la mayoría de los municipios michoacanos. Por eso el gobernador ayer anuncia el segundo paso hacia la nueva convivencia a partir del primero de julio. Mañana, negocios y espacios podrán tener el cincuenta por ciento de su capacidad. Yesenia Magaña, buenos días. Hola, ¿qué tal? José Luis, Dani, muy buenos días. Un saludo a ustedes, a todo el auditorio de la Z Noticias. Efectivamente, de cara al inicio, este próximo primero de julio, ya a la segunda etapa de la nueva convivencia aquí en Michoacán, en medio de la pandemia, el gobernador del estado, Silvano Arioles Conejo, anunció que Lázaro Cárdenas fue de los municipios. Es que pasó de bandera roja a bandera amarilla, lo cual no significa que el riesgo de enfermar y morir haya desaparecido, y manifestó lo siguiente, vamos a escucharlo. El municipio de Lázaro Cárdenas, que tenía bandera roja, pasó a bandera amarilla, porque se han acatado las medidas sanitarias y cumple con los criterios definidos para iniciar o para indicar y visualizar el nivel de riesgo. Por eso, porque el municipio de Lázaro Cárdenas cumplió los parámetros establecidos en el protocolo y los criterios, pasa de rojo a amarillo. No significa que ya se resolvió y que ya no hay riesgo, no. Cumplió con los criterios y los parámetros del protocolo para que se le ubique con bandera amarilla. Y bueno, es a partir de mañana que comenzará la segunda etapa de la reactivación económica, precisamente en el marco de esta nueva convivencia, y conscientes del riesgo que significa para la salud, si las medidas no se acatan debidamente, dijo el gobernador, pues también están o son sensibles ante la necesidad de muchas personas y familias de trabajar. Y vamos a escuchar una vez más lo que dijo en ese sentido Aurelio Esconejo. Empezarán a ver en las calles de los municipios a los guardianes de la salud, que aplicarán medidas de vigilancia sanitaria, es decir, revisarán de manera detallada y cuidadosa que los negocios y establecimientos comerciales estén cumpliendo con los protocolos establecidos bajo la supervisión estricta de la Secretaría de Salud en el Estado, la Policía Michoacán, la Guardia Nacional y los municipios, los ayuntamientos. El objetivo en esta etapa de la nueva convivencia es que rompamos la cadena de contagio, es decir, que seamos capaces de identificar las medidas de protección que debemos de aplicar individualmente para protegernos y proteger a los demás. Y bueno, el mandatario estatal también recordó que si el desacato de las medidas en esta nueva etapa no se llevan debidamente y se traduce esto en un incremento de casos, también se tendrá que retroceder en la apertura de giros esenciales y no esenciales y que no cambia, pues vamos a escuchar a Silvano Aurelis. ¿Qué no cambiará en esta nueva etapa? Seguirán, siguen prohibidos los conciertos y eventos masivos, los velorios y cortejos fúnebres, las manifestaciones, marchas, las clases presenciales, los eventos públicos, fiestas patronales, fiestas comunitarias, las bodas, quince años, bautizos, que impliquen concentración de personas. Del lado del gobierno vamos a reforzar la vigilancia sanitaria. Y bueno, el aislamiento inmediato de los pacientes positivos y sospechosos de COVID, permanecer en casa los fines de semana, no acudir a tianguis o centros comerciales acompañados de personas que son consideradas como más vulnerables a la enfermedad, son algunas de las recomendaciones de Dani José Luis, que emitió el gobierno estatal, para esta segunda etapa de la nueva convivencia. Está aquí mi reporte, muy buenos días. Agradecemos tu información, Jessy, muy buen día. Buenos días. Estaremos pendientes solamente para detallar qué lugares se abren y cuáles todavía permanecen cerrados. José Luis, Dani, básicamente, básicamente todos... Todos se abren ya. ...los bares, comentó que iban a estar, por ejemplo, que eran los más prohibidos, por así decirlo. Y gimnasios. Estarían a 25 y 50% precisamente, José Luis, bares y gimnasios. Dependiendo del tamaño del establecimiento, va a poder abrir a un 25%, si son lugares más grandes, van a poder recibir incluso hasta el 50% de su capacidad, pero básicamente, ejidos esenciales, no esenciales en esta segunda etapa, pues ya reactivan sus... Ya me queda claro. Pues ahora sí que sus actividades. Así es. O sea, que abren todos, pero bajo estricta norma sanitaria y el 50% de capacidad de atención. Exactamente. Hablamos de hoteles, hablamos de restaurantes, hablamos de todo. Sí, exactamente. Los hoteles también ya van a poder incrementar el número de... su capacidad de atención precisamente en esta nueva etapa. Perfecto, Jessy. Precida la información. Muchas gracias, Jessenia Magaña. Buenos días. Seguimos muy pendientes. Buen día. Buen día. Ahí está, ¿eh? La sugerencia que hacen con esta segunda etapa de la convivencia que hay en Michoacán es, por ejemplo, que los... lo que son los gimnasios y los bares, efectivamente, nada más podrán abrir a partir de ya al 50% de su capacidad, pero con previa cita. ¿Qué quiere decir esto? Que los dueños de los gimnasios se tendrán que someter a estas medidas en donde, pues, un día antes reserva la cita de los que van a ir. No pueden ir todos los... No pueden llegar así de... La membresía, no. No, se tendrá que hacer una cita por teléfono para saber de qué día le tocan a uno. Pero Juan Pablo, ¿les toca mañana de tales horas o tales horas? Exactamente. Y que luego no se confunda la gente en los pueblos. Ojalá que nos escuchen a ver, Cuitseo, que dicen que no hubo fiesta ayer, pero sí hubo. Dice el gobernador, lo que son las fiestas en los pueblos que del santo patrono de Tlahualiche no se pueden celebrar todavía. Nada de santos patronos en los pueblos. Olvídense de eso, por favor. Ni conciertos, no eventos masivos, los velorios, sepelo, la manifestación en marchas, clases presenciales, eventos públicos, fiestas patronales y de comunidades prohibidos durante esta etapa. Pues los que quince años, bodas y demás... Todavía no. Todavía no. A excepción de las misas, Dani, y de los actos religiosos, ya se pueden realizar bajo estricto protocolo que ya se estableció. Fuera de eso, lo que son convivencias descontroladas, no para nada. Son las siete veinticinco y vámonos con Molinero porque los gimnasios están casi casi en el colapso económico. Afortunadamente, ya van a poder reabrir a partir del día de mañana. Molinero, buenos días. Molinero, buenos días. ¿Qué tal, José Luis, Dani? Hola. Perdón que no los escuchaba, no nos alcanzaba a escuchar, entonces... Ya estamos listos, pero bien, ya lo comentaba mi compañera Yesenia Magaña, donde, bueno, pues el gobernador decía que los gimnasios, en este caso, podrían abrir hasta el cincuenta por ciento de su capacidad, José Luis, pero bueno, pues el ayuntamiento de Morelia, a través de Raúl Morón, señaló que, bueno, pues no era muy seguro esta situación, entonces aquí como que se están contraponiendo las versiones, tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal, donde bueno, pues uno dice que lo pueden hacer y otro dice, pues que todavía no es muy seguro que lo hagan. Pero ¿qué es lo que dicen los dueños de los gimnasios? Pues que luego de tres meses de que los gimnasios de Morelia se encuentran cerrados al público en general, los dueños de estos precisaron que ya se encuentran a punto del colapso económico total y de perder el patrimonio en el que han invertido muchos años de su vida por lo que pidieron al gobierno del estado a través de un documento que fue entregado de manera directa que les permita su reapertura. Los dueños detallaron en el documento que son empresas socialmente responsables, pues siempre han estado trabajando en favor y por la salud de la sociedad michoacana, además de que han sido respetuosos y cooperativos con las autoridades en estos momentos de pandemia por COVID-19 al acatar todas y cada una de las disposiciones impuestas por las autoridades estatales, federales y también las municipales. Sin embargo, se quejaron de que esas medidas han puesto en crisis económica y moral a sus negocios, las cuales están a punto del colapso total, pues luego de tres meses de estar con las puertas cerradas, no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades de ningún nivel. No hay algún plan de acción definido para activar sus giros económicos y ahora dicen que no hay fecha precisa de apertura, por lo que se encuentran a punto de perder su patrimonio que durante tantos años les ha costado obtener mediante el trabajo honrado y honesto, dijeron. Pidieron además que se tome en cuenta el semáforo epidemiológico del COVID-19 que publica la Secretaría de Salud en el que contempla al estado de Michoacán en color naranja desde el pasado 15 de junio de este 2020, el cual permite la apertura de los gimnasios con un aforo reducido hasta en un 50% y con protocolos sanitarios recomendados por las autoridades. Solicitaron además que se autorice el protocolo que presentaron al Ayuntamiento de Morelia para la reapertura de gimnasios, el cual está basado en lineamientos de la propia Secretaría de Salud en donde se demuestra que este tipo de negocios sí pueden tener las condiciones adecuadas para iniciar actividades y trabajar en pro de los michoacanos. Se preguntaron por último el por qué sí se ha permitido la apertura de negocios no esenciales donde claramente no se puede contar con las medidas sanitarias que exigen las autoridades como son las cervecerías, los cines, las plazas comerciales o los tianguis. Donde no sólo la cantidad de gente que asiste a los mismos es abundante sino donde no se respeta la sana distancia en el uso obligatorio de cubrebocas. Pareciera señalaron que las autoridades no están interesadas en apoyar ni fomentar la salud de la sociedad a través de espacios especializados para ello como son los gimnasios. Finalizó el escrito firmado por los dueños de este tipo de establecimientos. Pues Dani, José Luis, amigos, no te escuchas, vamos a ver qué sucede porque bueno, como te comentaba, el gobierno del estado dice una cosa y en este caso el ayuntamiento pues parece que dice otra. Es mi reporte de este martes. A ver, a ver, barajéamela más despacio. El gobierno dice entramos a segunda fase de convivencia, pero ¿el municipio prohíbe la apertura de los gimnasios? ¿Es la pregunta? No tanto como prohíbe José Luis, sino que se le preguntó el día de ayer a Raúl Morón que qué pasaba con este tipo de establecimientos, en este caso los gimnasios, que si ya iban a poder abrir después del gobierno del estado había dicho que podían hacerlo hasta un 50% y él dijo que todavía no era muy seguro que pudieran aprobarlo el ayuntamiento de Morelia para que ellos pudieran abrir. Entonces, queda todavía en el limbo esta situación si es que pueden abrir. ¿Perdón? No han dicho sí. No, el ayuntamiento no. El estado sí ya dijo ya pueden abrir al 50%, pero hay que recordar que ellos también están regidos por inspección y vigilancia del ayuntamiento y en caso de que abrieran y el ayuntamiento todavía no lo haya aprobado, bueno, pues podrían hacerse acreedores alguna fracción. Entonces, ahí es donde el día de ayer nos platicábamos con algunos dueños de establecimientos donde nos decían bueno, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Uno nos dicen que sí y otros nos dicen que todavía. El ayuntamiento es autónomo, eso no nos queda muy claro. Muy bien, Molly, vamos a esperar la respuesta del ayuntamiento. Hoy sería importante. Hoy sería importante porque se supondría, Dani, que a partir de hoy o a más tardar mañana que es primero de julio, bueno, pues ya tendrían que reabrir sus establecimientos ellos porque dicen estamos ya al borde, al borde del colapso económico. Vamos en busca del sí o del no, pero vamos a tenerlo. Gracias, Molly. Muchas gracias a ustedes. Vamos en busca de eso, sí o de eso no. Hasta pronto. Buen día de mí. Gracias, Molly. Buen día. Son las siete de treinta de la mañana, nos vamos a la primera pausa y regresamos rápidamente. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, Búscanos como La Z Noticias Michoacán y en WhatsApp al 4431-76-8080. Contáctenos en cualquier parte del mundo en www.laznoticias.com.mx y participa. La Z Noticias ya directo a cabina. La Z Noticias Información Policiala Son las siete treinta y seis de la mañana, nos vamos con Marcos Morales de Red 113-Michoacán en Morelia, asesinan a joven en la colonia de Giralocolusen y muere hombre en volcadura de trailer en la Morelia. Pátzcuaro, te escuchamos Marcos, buenos días. Hola, mi querido José Luis, Dani, muy buenos días, un gusto saludarles al igual que todo el auditorio de La Z. Efectivamente, en esta ciudad de Morelia de un balazo en la cabeza última de un joven en la colonia Giralocolusen. Hasta el momento se ignora el probable móvil del asesinato. Trascendió que el oro que hizo más identificado, él tenía las manos atadas hacia la espalda. Este homicidio se registró anoche sobre la calle Alarife Pedro de Murrieta. De acuerdo con las autoridades, la víctima tenía entre veintio y setenta y tres años de edad. Era de piel blanca, de complexión delgada, vestía una playera gris de manga larga y un pantalón de mezclilla azul. La unidad de servicios periciales y escena del crimen llegó al área del hecho y comenzó con las averiguaciones respectivas. También en este municipio de Morelia, un hombre perdió la vida tras la volcadura de un trailer que transportaba bultos de cal. Tragedia que ocurrió sobre la carretera Morelia-Páscuaro. La víctima, no ha sido identificada, se presume, era el soper de dicho vehículo. Este accidente ocurrió anoche, aproximadamente en el kilómetro veintiséis más quinientos, en el sentido hacia Páscuaro, cerca de la desviación a la tenencia de Tiripetío. El tractocamión perjudicado tiene por razón social ferma materiales para la construcción, el cual quedó siniestrado en la cuneta del camellón central. Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil atendieron la emergencia y otorgaron auxilio. De igual manera, hasta la escena arribaron oficiales de la Guardia Nacional quienes abanderaron el incidente. Por último, el fallecido, quien estaba prensado en la cabina, fue sacado con el apoyo de los vulcanos y después los peritos criminalistas lo llevaron a la morgue. Finalmente, comentarles que una fosa clandestina en la cual había dos hombres muertos con huellas de violencia fue llevado en un predio ubicado a la orilla de la carretera Morelia Rancho Las Flores. Hasta el sitio llegaron en una primera instancia elementos de la policía Michoacán quienes con apoyo de unos paramédicos confirmaron que la fosa contenía restos humanos. Debido a ello, delimitaron el perímetro. Los expertos de la Fiscalía General del Estado arribaron al mencionado paraje y exhumaron los cadáveres. Ellos tenían entre 30 y 35 años de edad. Ya presentaron un avanzado estado de descomposición y se les apreciaban heridas de bala. Me quería Dani José Luis. Hasta aquí la información. Gracias Marcos Morales. Buenos días. Quedamos al pendiente. Muy buenos días. Estamos pendientes Marcos. Reporte de Policiaco 738. Sea un paramédico profesional. El Instituto Educativo de Formación de Paramédicos te invita. Iniciamos en agosto. Calle Oaxaca 82 en la Molina de Parra 317-17-17. Fernando Arredondo seguramente ya estás haciendo ejercicio muy temprano. Estás en un gimnasio. Cuéntanos Fernando. Buenos días. ¿Qué tal Dani? José Luis. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué más quisiéramos? Quería poder hacer ejercicio dentro de un gimnasio. Hemos visto mucha gente por toda la ciudad. Unidades deportivas donde ya muchos de ellos se encuentran corriendo, caminando, en bicicleta. Pero no así. A mí lo decían muy temprano que esta nueva forma y el anuncio que había hecho el señor gobernador para que algunos negocios ya empezaran a reactivarse. No queda de todo claro ya que, pues bueno, esto corresponde. También hay que entenderlo también a la decisión de cada uno de los municipios del tipo de bandera que tenga cada uno de ellos. Al menos en tres gimnasios que hemos circulado el día de hoy muy temprano por la mañana hemos visto sus puertas cerradas. Aún no están en actividades. Uno de los vigilantes de nuestros gimnasios bueno, nos mencionó, nos mencionó que todavía no estaba muy claro y que ellos no tenían ninguna esta información para volver a reactivarse. Como pueden ver en las imágenes nos encontramos acá en la zona de la colonia Las Margaritas. Un gimnasio bastante grande, un gimnasio Iron Gym se llama, es un gimnasio de muy grandes excenciones pero que desde el día como ustedes lo están poniendo a ver el cuatro de abril ellos mencionan que no abrirán hasta nuevo aviso hasta el momento como te digo estamos aquí frente a sus puertas se encuentran completamente cerradas nos dicen ellos que no tienen muy claras las reglas cuando salió esta persona que se encarga de la vigilancia no tienen muy claras las reglas y no sabrán cómo podrán trabajar en esto de los gimnasios y sobre todo si el ayuntamiento les va a permitir abrir hasta el momento te digo Dani José Luis los que hemos recorrido tanto en lo que es Parados Verdes y a lo que es la parte del centro cada uno de los gimnasios aún se encuentran con sus puertas cerradas pues vamos a ver qué dice el ayuntamiento por lo pronto el estado dice ya el 50% a partir de hoy y ahora el ayuntamiento no ha dicho ni si ni no pero vamos a esperarlo Fernando Arredondo esperaremos y veremos cuáles son las medidas que se van a tomar dentro de estos gimnasios es difícil más o menos la situación que conocemos como fitness es una actividad física bastante acelerada es muy rápido el cardio que se realiza en los ejercicios y sería muy difícil casi prácticamente imposible realizarlo con un cubrebocas pues no, no, no es sin cubrebocas no, pues no se puede no se puede no se puede cómo va a ser lo que platicamos ayer cómo vas a hacer ejercicio con cubrebocas no, no, no no va no va no va es complicadísimo gracias Fernando Arredondo estaremos muy al pendiente pendiente Fer gracias buen día buen día son las 7 de 41 y nos vamos con más información vamos a cambiar de tema con América Juárez Navarro porque ante el recorte de 800 van a recortar otra lana 800 millones al estado te quitan 800 millones recorte recorte ¿sabes a quién le pega más? a los municipios sí lo dejan sin recurso de operación es más para prácticamente nada 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 y son recortes que está haciendo la federación porque pues tiene prioridad el gobierno federal allá con su tren quién sabe por dónde diablos va a estar aquel tren a ver quién lo va a usar por un lado por otro lado los programas sociales las becas y ahí en los municipios lo están jodiendo impresionante vámonos América con este tema ¿qué dice Toño Soto? te escuchamos muy buenos días Dani muy buenos días José Luis y como bien lo mencionan ante recortes presupuestales por el gobierno federal especialmente en lo que corresponde al rubro de participaciones el único camino que le queda al ejecutivo estatal es la desaparición de dependencias y organismos descentralizados esto lo advirtió el diputado coordinador de la bancada del PRD en el congreso del estado Antonio Soto Sánchez al recordar que durante la visita presidencial Andrés Manuel López Obrador advirtió al ejecutivo del estado del recorte de más de ochocientos millones de pesos consideró que así queda la entidad con pocas opciones y una de ellas es precisamente un eventual recorte ya sea con una propuesta legislativo o también a través de un decreto que es una facultad que le asiste al ejecutivo estatal el diputado local recriminó que el dinero destinado a municipios y al estado haya sido gastado para otros fines pero no en lo que se requería además de que el presidente de la república sostuvo ha venido desdeñando a estados y municipios y es un régimen político que no ha tomado decisiones correctas porque dicho recurso deberían ser destinados a obra pública iluminación servicios para el estado pero vamos a escuchar lo que dice Antonio Soto Sánchez si no hay recursos pues el recorte es evidente por lo que yo escuché pero claro la última palabra la tiene el titular del ejecutivo él nos dirá que entidades públicas serán recortadas total o parcialmente o si con esos recursos que no lo creo más de 800 millones de los cuales ya hablado de recorte pues van a alcanzar digo no no van a hacer falta para continuar hasta el 31 de diciembre eso es lo que todavía no sabemos así que pues esperemos que el gobierno el estado nos diga públicamente qué es lo que piensa cuáles son sus predicciones financieras y presupuestal y en función de eso nosotros vamos a adoptar una posición lo que yo oí en la conferencia es una mala noticia aunque aclaró que el gobernador de Michoacán aún no ha enviado formalmente ninguna solicitud para la creación o desaparición de unidades programáticas al legislativo dijo que estarán en espera de cómo se toma la mejor decisión para el estado también considero que habrá que esperar lo que señale el gobierno del estado de manera pública ante estos recortes en tanto dijo el congreso del estado acompañará en la decisión que tome el ejecutivo estatal si bien dijo que a nadie le gustan los recortes de recursos pues esa es una nueva realidad y al final de cuentas también reconoció que no solamente es la decisión del presidente de la república lo que afecta sino la pandemia que ha pegado a las finanzas públicas y eso está teniendo repercusiones Dani José Luis mi reporte muy buenos días muy bien gracias Dani bueno si ochocientos millones de pesos es un impacto negativo al gobierno del estado de por sí ha habido ya dos recortes anteriores este sería el tercero y la economía está muy complicada porque pues no están activos la mayoría de los empresarios han tenido que incluso algunos han tenido que recortar personal hay menos empleo no está fácil si está complicado y bueno pues nos vamos a los mensajes vamos a los mensajes están llegando vamos a dar entrada a sus comentarios que nos está haciendo el favor de de llegar aquí estamos abriendo dice a ver oye déjame mandar un saludo a la señora Lucina Valencia pardo hoy cumpleaños felicidades saludos felicidades en la Z Noticias ah mira Adrián Mendoza felicidad 10 añitos hoy cumpleaños Adrián Mendoza mira si y que nos está escuchando 2 del día 30 y de regalo quiere que lo felicitemos a José Luis a ver Adrián Adrián felicidad Adrián Mendoza Adrián Mendoza cumple sus 10 añitos muchas felicidades Adrián Mendoza que te compren por lo menos un pastelito el festejo hay en familia si claro no se puede hacer en grande te abrazamos Adrián no se pueden hacer las fiestas en grande buenos días comento sobre la apertura de negocios como es posible que los antros y bares estén abiertos y los gimnasios no solo necesitan dar una vuelta por la noche en la avenida Enrique Ramírez y se darán cuenta si eso desde cuando están abiertos tiene razón dice para comentar que aquí en Europa no hay ningún cuidado en los camiones en horas de trabajo están muy llenos ya ni parados caben las personas es que en serio es un problema esto del transporte público si Cocota no le entra en todos los municipios pues esto va para arriba en cuanto a contagios y complicaciones de contagios ahí en el transporte público dice en el transporte público exigimos el uso correcto de cubrebocas pero pasan varios minutos y resulta que los usuarios ya no los traen puestos y ¿cómo ahí sí qué? pues bueno a lo mejor vale la pena que ahí llenen de amigos choferes llenen de cartulinas las combis y los camiones exigiendo cubrebocas pégale cartulinas por todos los a veces así la gente entiende con mensajes ahí indispensable cubrebocas y se va a subir y no bájese así es ¿verdad? sí buen día ¿no saben hasta cuándo dará permiso al ayuntamiento de hacer fiesta? pues de hacer fiesta todavía no pues de aquí es este mensaje mira quiero compartir que ayer una compañera del tianguis después de ocho días de luchar por su vida fue a comprar ropa para ella y su familia textico y tseo y como ahí nadie está usando cubrebocas y no hay ninguna medida sanitaria ella se contagió ahí en ese tianguis y ya perdió la vida híjole ¿qué decir? ¿qué decir? es responsabilidad suya ir a algún lugar no usar cubrebocas donde hay gente contacto con la gente es su responsabilidad de alguna forma lo que nos puede salvar de algún contagio de este virus José Luis además lo más importante evidentemente es la distancia de un metro y medio dos metros de una persona a otra persona pero cuando no se puede como en el caso por ejemplo de los camiones combis etc pues ahí se tiene que proteger muchísimo con cubrebocas o caretas es indispensable y el uso pues esto de lo que tenemos aquí nosotros es gel antibacterial porque si tocas tú algo contaminado y de repente te agarras tu cara ya te llevaste el virus a tu cuerpo entonces por eso hay que ponerse cada rato este gelcito que te cuesta 15 pesos en las farmacias y lo puedes aquí te dura como dos semanas sin problema y hay que y hay que estar muy al pendiente si se puede usar mascarilla cuando va usted a un lugar por ejemplo a comprar ropa donde va mucha gente hubiera sido lo más indicado cuando abrirán el zoológico de Morelia como le están haciendo para su mantenimiento ya lo estarán poniendo en venta como lo hicieron con monarcas el zoológico de Morelia aún permanece cerrado y para su mantenimiento no hay mayor problema porque el zoológico de Morelia tiene un presupuesto anual hace de que no se pude por el zoológico cuando lo abran le vamos a decir para que vaya a ver a los elefantes claro abrazote sin virus amigo Chabelo dice ¿saben algo de la ayuda a los adultos mayores? en relación a la pensión de 68 y más adelantaría ¿verdad José Luis? de otros dos meses adelantar dos bimestres aún no sabemos lo del operativo de pago pero le estamos pero ya va a decir en estos días creo que va a ser como por julio ya lo ordenó el presidente que lo pague para abrir mañana van a abrir mañana la junta de conciliación o cuando yo sé que está abierta ¿no? o no supongo que debe estar abierta déjeme investigarlo pero pues no bronca llama el 070 trámite fácil del gobierno del estado y ahí pregunte ahí le van a informar mira otra cumpleañera pueden por favor felicitar a mi nena hoy cumple 12 años está conmigo escuchándonos es Valeria Pedraza mira felicidades Valeria ¿cómo se llama? Adrián Adrián y ahora Valeria Valeria felicidades a los del cumple no pues mucha gente cumple que barbaridad cumple el mismo día felicidades para hacerles saber que la página de bienestar bienestar azteca para la beca de las prepas sigue sin funcionar ahí está el reporte no es posible que yo siendo Uber nos traen los de Cocotra marcando el paso y el transporte público como si nada mire usted del Uber si lo trae marcando el paso dele gracias que lo traigan así es bueno por su salud y es bueno que lo traigan marcando el paso híjole si nos están escuchando en la ruta morada no nos dijeron que ruta es pero nos acaban de mandar una foto la tomó y a discreción la persona dice así la ruta morada a ver Dani he hecho un ojito he hecho un ojito repleta ahí va una familia con un peque con una gorra negra de Batman otro peque en las piernas con una gorra azul pegaditos la mamá papá sin cubrebocas el niño y la niña sin cubrebocas los que se alcanzan a ver atrás sin cubrebocas híjole y también el que vaya sin cubrebocas si los ves gracias por la foto cinco personas sí cinco personas ninguna sin cubrebocas nada más le vamos a decir algo irresponsable así es ojalá que no se contagien ojalá que no se contagien estas personas que están ahí ojalá hacemos votos porque ojalá que no pero pues sin ninguna medida híjole se la están jugando se la están jugando irresponsables y quien vaya en la combi mándanos una foto ya discreción tómela y pero sí ponganos la ruta y el número de la unidad que sería muy bueno para exponerlos aquí oye Dani ¿qué harías tú si vas en una combi cinco no traen cubrebocas tú sí me bajo yo este es lo que te iba a preguntar yo me bajo me bajo o se bajan ellos o me bajo me bajo no pues imagínate claro lo que te arriesgas al contagiarte no pues sí te juegas la vida sí y como andan aciendrán en la calle entonces hay alto riesgo de contagio en ellos hijos ¿creen que regresen a clases el mes de agosto? pues esperemos mejor esperemos ¿no? está cerrada la junta quién sabe mañana sí un saludo al licenciado Emilio Díaz Guadarrama que siempre está muy muy atento al noticiero licenciado muchas gracias para pedirles ayuda en la colonia el porvenir hay enjambres de mosquitos no han venido a fumigar hay por todos lados anoche esos mosquitos me pusieron a Santa Joda ah que barba hay mosquitos por todos lados que barbaridad ese buen día cuando van a aperturar los casinos trabajo en uno de los cuatro que hay aquí en la ciudad saludos que hace más de 10 años los escucho que amable muchas gracias mira los casinos todavía no hay bueno ya con esa nueva convivencia se supone que ya el 50% puede ser hay que estar atentos al ayuntamiento le informaremos me podrán informar si los especialistas de la clínica 83 del seguro social están dando consulta gracias si deben estar dando consulta claro que si excelente promoción al uso del cubrebocas quiero preguntar si en la ciudad hay algún banco del bienestar que yo sepa uno se transformó déjeme investigarle ahorita checamos mi Richie la verdad no tengo toda la información a la mano pero con gusto ahorita lo metemos a internet lo googleamos y San Google nos va a decir si hay banco de bienestar en Morelia y en un ratito le decimos por lo pronto nos vamos a la pausa son las 7 54 de la mañana y regresamos la Z noticia resumen noticioso a la hora Michoacán registra acumulado de 5.822 casos COVID 444 defunciones pero el día de ayer hubo 241 nuevos casos en un solo día y 11 muertos México llegó a los 27 mil muertos ya con 220 mil contagiados de coronavirus el gobernador anunció el segundo paso hacia la nueva convivencia a partir de mañana negocios y espacio público podrán tener el 50% de su capacidad con un modelo matemático el sector salud del estado evitó un colapso por COVID-19 la herramienta permitió preparar los recursos hospitalarios desmiente el edil de Cuitseo eventos masivos por fiestas patronales además señaló que hay poca claridad de los muestreos COVID y sus resultados mientras que el laboratorio estatal de salud pública asegura certeza en todos sus resultados de las pruebas por COVID-19 se cumplen dicen con altos estándares de calidad ante los constantes contagios de COVID en Mújica fueron cerrados negocios no esenciales los gimnasios a punto del colapso económico piden reabrir al menos el 50% de su capacidad ante el recorte de 800 millones de pesos de ingresos federales a Michoacán se tendrán que eliminar dependencias el diputado Antonio Soto criticó el régimen político de AMLO envió a Morena un delegado nacional este haría frente a la elección del 2021 en Michoacán se trata de Felipe Rodríguez Aguirre ex diputado federal del PRD entregó la Universidad Michoacana respirador artificial al Seguro Social el cual fue desarrollado por sus investigadores inauguró el Edil Raúl Morón los trabajos de reencarpetamiento en la avenida Coincio y también en el camino a San Nicolás Obispo ayer hubo fiestas en templos en honor de San Pedro y San Pablo no respetaron la sana convivencia Michoacán encontraron dos muertos en una fosa clandestina cerca del rancho Las Flores en Morelia Carambola sobre el libramiento poniente de Morelia deja cinco personas lesionadas un motociclista fue baleado en un intento de robo en Uruapan en este capo detuvieron a dos menores llevaban medio kilo de marihuana personales una buena noticia avala a China usar la vacuna contra el COVID en sus elementos del ejército los bancos amplían plazos para congelar créditos Si Estados Unidos lo requiere López Obrador se tendría que someter a la prueba COVID antes de la reunión con Donald Trump La Ciudad de México ya presentó un mapa de contagios de COVID por colonias El Cisco Internacional Dulce Lake solicitó protección tras declararse en bancarrota por el coronavirus 8.3 de la mañana de martes 30 de junio Esto fue Esto fue Esto fue La Ceta Noticias Resumen noticioso a la hora La Ceta Noticias Reporte Vial Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos Vámonos Si a usted le parece bien como siempre lo hacemos esta hora a dar la segunda vuelta por las calles de Morelia Checamos ya un panorama en este momento cómo se encuentra la ciudad mi querido Pepe Toño y otra vez con gusto te saludamos mi Pepe Muy buen día Gracias Gracias mi querida Dani José Luis ¿Cómo están? Muy buenos días Feliz martes las 8 de la mañana con 5 minutos tenemos todavía temperaturamente promedio 17 grados Celsius parcialmente nublado aquí en la capital Michoacana rico todavía el clima pavimento todavía mojado en contra eran algunas vialidades así que manejar con mucha precaución hace unos instantes ya lo comentaba mi compañero Fernando Arredondo en relación precisamente a pues que todavía sigan cerrados los gimnasios pero ante esta situación mi querida Dani pues mucha gente sigue buscando la manera de ejercitarse te estoy enviando imágenes de lo que vemos aquí en la zona del centro histórico en donde bueno pues basta un par de tenis ropa adecuada y la voluntad para hacer ejercicio vemos que gente o aprovecha para caminar parte de las de la avenida Francisco Madero o o lo hacen corriendo de la de tal suerte que lo que importa es ejercitarse moverse y bueno pues mantener un equilibrio también físico y mental importante en estos días y en estos tiempos déjame también señalarte que bueno pues para los amigos del auditorio que se aproximan ya a este primer cuadro sobre acueductos todavía con muy buen avance sin mayor contratiempo ya en el corazón mismo del centro de la ciudad ya comienza a haber un poquito más de movimiento particularmente en los comercios restaurantes cafeterías donde bueno pues llegan en estos instantes las camionetas de servicio y de productos e insumos para los diferentes comercios en el primer cuadro de la ciudad de tal suerte que bueno pues ya comienza a ver un poquito más de movimiento seguimos sin manifestaciones hasta estos instantes déjame que nada más advertir a los amigos del auditorio precaución zona norte tanto salida hasta la manca como libramiento porque tenemos todavía algunos encharcamientos pavimento mojado y ya comienza a incrementarse también el aforo vehicular desde el mercado de abasto para que lo tomen en cuenta los amigos del auditorio rápidamente mi querida Dani en este martes el último martes por cierto de junio ya tenemos el tradicional teanguiso de regas en la calzada La Huerta ya por ello un mayor carga vehicular para aquellos que van desde los centros comerciales y con dirección hacia ciudad universitaria y salida a Quiroga hay precaución al momento de llegar a este distribuidor vial en La Glorieta es en donde se está complicando un poquito el tránsito vehicular y recordemos que están las obras por parte del ayuntamiento capitalino también para que lo tomen en consideración así estamos arrancando la segunda parte del informativo mi querida Dani muchísimas gracias mi Pepe recibiendo además tus imágenes que agradecemos mucho estamos atentos y cualquier novedad pues acá lo vamos comentando si te parece claro que sí aquí estamos al pendiente ya de ver cómo ya empieza incluso a ver gente en los bancos ellas empiezan a formar aquí en la zona del centro estamos viendo que ya empieza a llegar gente a los a estos dos principales bancos donde se pagan los empleados estatales federales de la Universidad Michacana ya empiezan a llegar aunque abren ocho y media empiezan a formarse para ser de los primeros en entrar porque una cosa es la fila afuera y otra cosa es la fila adentro claro sí oye mi Pepe fíjate que hablando de bancos nos preguntaban dónde se ubica aquí el Banco Bienestar ya nos están informando gracias a las personas a Marcos a mucha gente que nos está mandando mensajes el Banco Bienestar se encuentra ahí en la calle Abasolo casi a la altura de Carrillo allá arribita de Carrillo yendo hacia la avenida Madero que era Bansefi y ahora es Banco Bienestar efectivamente corazón hay un montón de gente siempre hay más gente es prácticamente una cuadrita delante de Carrillo sobre Abasolo hacia San Agustín incluso fíjate que ellos desde temprano llegan desde las 7 de la mañana empiezan a formarse porque ya te imaginarás el número de usuarios de esta institución del gobierno federal miren pues entonces ahí está para la gente que nos ha preguntado dónde está el Banco Bienestar pues ahí por Carrillo arribita arribita una cuadrita ahí está en Abasolo muy bien mi Pepe pues estamos entonces atentos muchísimas gracias por tu reporte mi Pepe un abrazo un besote hasta pronto muy buenos días hasta pronto muy buen día Carrillo la plaza de la alegría anda era ¿no? o todavía? no todavía mira muy alegre allí la zona bueno pues sí se ríe ayer Rich no se me ha tocado ver digo la zona de la prostitución digo donde se ponen las prostitutas o como se les llama pues yo yo las veo muy alegre muy contento no digo es la palabra correcta ¿verdad? así es sí lo muy lamentable es que lo me ha tocado pasar por ahí es que igual en la mañana pues son unas niñas o unos niños porque de todos sabrían sabes que son hombres o mujeres pero pero muy jovencitas son muy jovencitos lamentablemente cuadra y media por ahí está el banco sí ahí por ahí Berito por ahí Berito son las ocho con nueve la CETA Noticias palabra de peso en la opinión ocho o nueve de la mañana nos vamos con Jaime Alejo Castillo a la Ciudad de México con el espejo de la calle como todos los martes Jaime buenos días hola José Luis ¿qué tal? muy buenos días Daniela ¿cómo están? muy buenos días con el gusto de saludarte Jaime muy buen día qué bueno pues aquí me tiene vamos a hacer algún presentario relacionado con pues algo de lo que está aconteciendo fíjense que a mí me parece que los mexicanos de a pie es decir los ciudadanos comunes y corrientes tenemos que ponerle en esta época mucha voluntad y todo el ánimo para emprender dos tareas urgentes una cuidar y proteger a nuestras familias y dos levantar a México de la postración del estado débil y falto de energía en que lo ha sumergido el gobierno suena dramático lo sé pero pero nos toca defender la integridad de nuestros hogares de los serios peligros que están en camino para despojarnos del patrimonio familiar que hemos construido a lo largo de años de trabajo eso es la ley de extinción de dominio que facilita al gobierno quitarnos la vivienda que muchos todavía estamos pagando eso es la insidiosa oculta oficina de ciudadanos delatores que opera en la secretaría de la función pública y cuyo fin es convertirnos en espías unos de otros si algo sagrado tenemos los mexicanos pues es la familia que se mantiene como un escudo contra el medio hostil caben aquí en el seno familiar los valores de la confianza de la fe religiosa de la solidaridad del cariño filial o paterno del esfuerzo a veces heroico para salir adelante para sacar adelante los estudios la salud y la vida misma ningún gobierno llámese como se llame puede arrebatarnos estos valores y convertirnos en dóciles borreguitos al mande usted de una nueva pandilla de engañosos benefactores del pueblo México nuestro México constituye la obligada jornada de trabajo y compromiso nacimos y crecemos en un país lleno de bondades naturales con una gran diversidad de culturas la diversa gastronomía los vestuarios los bailes las ferias regionales la religión cristiana la convivencia comunitaria fincada en el respeto etcétera etcétera no tenemos por qué cambiar ni modificar lo que siempre hemos sido no tenemos por qué elegir entre pertenecer o no a una corriente ideológica extraña a nosotros mismos la tarea de defender nuestra identidad nacional está en las manos del pueblo y de líderes civiles que ya se están mostrando en estos tiempos de prueba una tarea para crecer para reafirmar todo lo bueno que tenemos defendiendo a capa y espada en abono de una pues de una sana convivencia entre nosotros y con los pueblos de otros países es evidente que cuidar y proteger a la familia y al país es algo en lo que no está interesado el gobierno en turno su interés es destruirlo todo social cultural y económicamente pensemos en conservar nuestros valores materiales y espirituales es aquí y es ahora como nunca antes llegó el tiempo de que los mexicanos de a pie trabajemos por nuestra identidad la de nuestra familia y la de nuestro méxico me llama la atención esto de ciudadanos delatores esto es una figura nueva no la habíamos escuchado es una figura nueva y oculta ¿de qué se trata esto? ciudadanos delatores la secretaría de la función pública se constituyó una oficina oculta como dije precisamente para pues empezar a planear y promover lo que ha ocurrido ya en otros países no es una este en Rusia pues estuvo la KGB con este tipo de de oficinas en Cuba hace ya mucho tiempo que funciona esta pues terrible este forma de delatar de denunciar a los vecinos a los no amigos inclusive a los propios familiares veamos nosotros que bueno pues hay familias que no están muy bien constituidas y que hay además cierta lucha interna y entonces este tipo de formas de fórmulas funcionan muy bien para quitarse de encima para quitarse de cerca de casa misma a quienes pues consideramos que no no tienen o no cumplen los requisitos de un gobierno o de una administración como puede ser la administración este comunista interesante que preocupante gracias Jaime Alejo Castillo por la oportunidad muy bien que tengan un buen martes pásenla muy bien y pásenla protegidos así es Jaime muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Jaime Alejo Castillo el espejo de la calle las 8.15 de la mañana la feja noticia la entrevista 8.15 de la mañana vamos al reporte policiaco en Uruapan tiran a una no es la entrevista nos vamos a la entrevista porque es tiempo pues de bueno pues vamos a la entrevista es tiempo de hablar de temas educativos son las 8.16 de la mañana espera un poquitito lo policiaco vamos a platicar con el maestro Francisco Salazar García él es director de CONALEP y le saludamos maestro muy buenos días y disculpe que le hayamos enviado por otro lado José Luis Daniela muchas gracias por esta ventana de información muy buenos días un saludo afectuoso para ustedes y para todo ese importante auditorio que tiene la Z Noticias buen día director gracias director hay una oferta educativa pero nosotros queremos que nos diga cómo es el modo de ingreso a CONALEP cuándo va a ser cuánta gente va a llegar a ver díganos detállenos por favor maestro Francisco bueno antes que todo pues para CONALEP es muy importante esta situación inédita esta contingencia sanitaria que estamos viviendo y atendiendo las instrucciones del gobernador del ingeniero Silvano Aurelos Conejo a través del secretario de educación el maestro doctor Ayala pues lo primero que estamos haciendo es brindando a todos nuestros usuarios servicios a larga distancia preservar la salud antes que todo en estos tiempos son muy importantes para nosotros por esa razón el uso de las redes es muy importante en esa brecha que se hace de lo reactivo que nos agarraron desprevenidos a lo proactivo pues estamos trabajando a través de Facebook de todos los planteles de los trece planteles que tenemos en nuestro bello estado de Michoacán con presencia en dos municipios a través del Facebook de las direcciones particulares de cada uno de los trece planteles ofrecemos nosotros a todo aquel aspirante de las escuelas secundarias a aquel mamá o papá a aquel alumno o alumno que egresa de secundaria herramientas virtuales para que se acerquen a nosotros de ahí quiere decir que estamos en el proceso de inscripción lo estamos llevando a cabo estamos muy de las manos conectados con los directores de las escuelas secundarias implicadas en este proceso y lo que corresponde al tránsito de segundo y cuarto semestre está garantizado el inicio del siguiente semestre donde todos tienen la oportunidad de reinscribirse creando un apartado remedial para el mes de octubre prácticamente lo que estamos garantizando nuestra oferta de educación media superior es que llegue a todos dentro de las posibilidades asertivas en los tiempos que estamos viviendo garantizando dos cosas primeramente la salud y enseguida la disposición de llevar a cabo la educación ya sea virtual ya sea híbrida ya sea presencial hasta que se pueda o de manera intermitente todo tiene que ser a través del internet y no me queda claro pero fichas o ingreso de nuevo ingreso estos alumnos por ejemplo todos a través de la página del CONALEP perdón Daniela se coatrapearon las voces ahí no escuchan muy bien ah sí sí en relación por ejemplo al Chaus que quisieran ingresar verdad al CONALEP ahora nos preguntan luego cómo le hacen con el tema pues desde ir a preguntar desde las fichas desde exámenes de admisión etcétera etcétera todo será virtual sí así es todo será virtual desde que el señor gobernador toma la aceptada decisión en el mes de marzo de vaya a tomar los apartados virtuales nosotros estamos prevenidos de esta manera nos aliamos con nuestros directores de las escuelas secundarias ya sabemos cuál es el área de influencia nosotros con las secundarias creamos herramientas virtuales documentos virtuales el alumno nos manda la constancia primeramente saca la ficha nos manda la constancia y queda inscrito ya el apartado de examen de admisión ya no no se toma en cuenta es un examen diagnóstico que se hará posteriormente en el mes de octubre septiembre-octubre y ahí el alumno pasa directamente inscribirse qué quiere decir entro a la página está un tutorial en la página del plantel elijo mi carrera el bachillerato va implícito y el alumno queda inscrito para iniciar las clases en el mes de septiembre perfecto ya nos queda nos queda el camino que hay que seguir ¿verdad? en los 13 planteles de Conale así es en los 13 planteles de igual manera la dirección general algo muy importante estamos nosotros viviendo en un exceso de información donde tanta información que existe se pierde la comunicación ¿qué queremos hacer nosotros? privilegiar esta comunicación a través del Facebook pero con herramientas propias como es CIPREDE que es un sistema que permite a través de mensajes establecer una comunicación muy sencilla y permanente y a la hora que sea ¿cuántos son 13? ¿dónde están distribuidos los planteles? bueno los tenemos distribuidos en tres zonas la zona 1 está integrada por Citacuaro, Ciudad Hidalgo Morelia 1 y Morelia 2 tenemos la zona 2 que está integrada por cinco planteles que es la Piedad Los Reyes Zacapu Zamora y Zaguayo y la zona 3 integrada por la zona Tierra Caliente Apatzingán Lázaro Cárdenas Costa y ya hacia el centro el plantel de UAPAN y el plantel de Pascuaro son los 13 planteles y con ellos damos cobertura a una matrícula de 11.500 alumnos donde afortunadamente predisponemos a una oferta de educación media superior un profesional técnico bachiller que ingresa con un título una cédula y un certificado de bachillerato muy bien perfecto pues ahí está la información muy precisa maestro Francisco Salazar y le agradezco mucho la oportunidad de hacerlo José Luis Daniela muchas gracias por esta ventana de información y vaya que con Alep suene para que Michoacán se escuche y ahora desde casa estamos abiertos para todos somos un subsistema dinámico y a la orden preservando la salud antes que todo sobre todo gracias maestro Francisco Salazar un gusto buen día 8.21 de la mañana La Feta Noticia Información Policiaca ya le estaba comentando en materia policial que en Urapan tiran a un hombre en La Mora y en Morelia Carambuela Automovilística deja cinco lesionados Marcos Morales escuchamos hola que tal mi querido José Luis Dani muy buenos días un gusto saludarles al igual que todo el auditorio de La Z efectivamente en Urapan un hombre fue destinado a balazos en la colonia La Mora ese crimen fue reportado al número de emergencias por habitantes de la zona el acontecimiento fue sobre la calle Azucena prácticamente en la esquina con Clavel donde fue localizado el oro oxiso persona que está en calidad de desconocida él vestía un pantalón de mezquilla en color azul y una playera de color rojo habitantes del asentamiento de referencia manifestaron a las autoridades que únicamente escucharon detonaciones y también añadieron que en el sitio donde pasó el homicidio desde hace varios meses no haya alumbrado público y recientemente también en ese mismo lugar hallaron el cadáver de otra persona con signos de violencia en otro hecho también en Uruapan un motociclista fue baleado por unos ladrones cuando estos intentaron robarle su unidad pero la víctima se resistió el agraviado fue atendido por paramédicos y canalizado a un hospital este suceso se registró en la privada galeana el agraviado transitaba por la zona y de pronto fue interceptado por los delincuentes quienes lo amagaron con una pistola y le exigieron que les entregara el motociclo pero el afectado forcejeó con los criminales y estos le dispararon después de lo ocurrido los maleantes escaparon con rumbo desconocido mientras que los vecinos llamaron al novecientos once para pedir ayuda fue así que unos socorristas le brindaron los primeros auxilios al afectado y luego lo llevaron a un osocomio donde quedó internado finalmente en la ciudad de Morelia al menos cinco personas resultaron levemente heridas tras una carambola automovilística la cual ocurrió en el periférico paseo de la república al poniente de la capital michoacana el choque múltiple tuvo lugar sobre los cariles centrales en el sentido del estadio Morelos hacia la fiscalía justo frente a la avenida Mártires de la Plaza en la cobertura de la noticia se supo que los automotores implicados son un Volkswagen Passat de color plata un Icon de color blanco un Volkswagen Vento también blanco una camioneta Chevrolet Equinox de color guinda también quedaron afectadas una camioneta Nissan de color blanco un Volkswagen Jetta negro y un Chevrolet Chevy de color blanco trasciendió que los lesionados fueron canalizados a un hospital para su adecuada valoración médica en las labores de auxilio apoyaron paramédicos del CRUM bomberos municipales y socorristas de Ambumet así como los oficiales de la policía michoacán quienes se encargan de los peritajes respectivos de Adán y José Luis hasta aquí la información muy bien muchas gracias gracias Marcos Morán quedamos al pendiente muy buenos días estamos pendientes buen día reporte policíaco ocho veinticuatro y nos vamos con Yesenia Magaña pues si el tema de Cuitseo ayer gente más del mismo pueblo de Cuitseo y que iban de paso y que es un tramo de paso para la gente que de rumbo que viene de Guanajuato una parte de Guanajuato hacia Morelia nos mandaron incluso fotografías nos decían que desde antier por la noche había habido fiesta en el pueblo las peregrinaciones por San Pedro y San Pablo y que ayer también hubo concentraciones con música afuera de un templo allí en Cuitseo pues Yesenia entrevistó al presidente y lo niega y dice que eso no es cierto y además pone en duda los resultados de las pruebas COVID que se hacen en Michoacán hasta allá fue a dar el presidente de Nueva Alianza y de Morena por cierto hay que decir de donde viene su origen Yesenia te escuchamos buenos días buen día Yesenia hola que tal José Luis Dani nuevamente un saludo a ustedes a toda la auditoria de la Z Noticias efectivamente el edil de Cuitseo Fernando Alvarado Rangel pues negó que hayan festejos y peregrinaciones precisamente por la fiesta de San Pedro y San Pablo una de las tantas que se llevan a cabo en este municipio pese a que varias denuncias llegaron precisamente hasta este su medio de comunicación ante la preocupación de una propagación mayor de COVID-19 municipio en el cual hay 15 casos positivos y 29 sospechosos hasta el momento y vamos a escuchar lo que dijo en ese sentido ahorita nosotros tenemos cancelado cualquier permiso para algún evento o para alguna reunión y todo tipo de cosas los centros deportivos están cerrados no está permitido ahorita estar este haciendo tampoco deporte entonces por los rumores pues como en todos lados no la gente puede comentar una cosa y la otra es la realidad pero aquí hemos tratado de estar inhibiendo precisamente grupos de personas que luego se salen incluso a la banqueta a tomar el aire pues ya les hacemos la recomendación pues que no pueden estar tanta gente en la calle tampoco y menos si no traen el cubrebocas El Edil también manifestó que podría haber un incremento considerable de casos positivos de coronavirus en los próximos días pero pues esto lo atribuyó al incremento también en la toma de muestras por parte de la Secretaría de Salud del Estado y vamos a escuchar también en ese sentido lo que nos dijo hemos estado subiendo porque nos han estado muestreando más gente entonces en algunos municipios no muestrean mucho pues no salen muchos casos pero cuando empiezan a muestrear más masivamente pues salen los los casos a relucir que pues lo hace la Secretaría de Salud quien empieza a incrementar más entonces por eso en algunos municipios se mantienen con uno dos o con ninguno porque no hay muestreo en cuanto hagan el muestreo pues empiezan a brincar los casos fue el caso de Cuicheo que empezaron a muestrear más pues van saliendo más gente esta misma situación Dani José Luis también nos la comentó la alcaldesa de Lázaro Cárdenas al inicio de la pandemia y pues bueno Alvarado Rangel aseguró que los habitantes de su demarcación y los sectores en general han acatado las medidas de prevención y contención de buena manera pero explicó que a diferencia de otros estados como Guanajuato la información sobre quienes están contagiados no es informada a la autoridad municipal lo cual garantiza dificulta garantizar que los pacientes positivos no graves se mantengan precisamente aislados porque pues simplemente no saben quiénes son y vamos a escuchar también en ese sentido lo que nos manifestó cuando hay un sospechoso nos mandan que le están haciendo estudios a la persona nos mandan el nombre y dirección y todo cuando llega a ser negativo nos mandan el documento donde le hicieron todos los estudios y está negativo su caso pero en el caso de aquí de nosotros de Michoacán ha sido un pequeño problema eso de que no se nos mande el documento yo creo que lo que cuidan bueno es que la persona pues no tenga ahora sí problemas con la demás sociedad y bueno explico que hasta el momento no ha habido contagio comunitario en este municipio pero aún así el control sobre los giros que pueden operar o no como son los bares por ejemplo que ahora con la nueva convivencia se supone que ya pues tienen la oportunidad de abrir pues en este municipio todavía se mantienen controlados o a lo que dijo el alcalde hasta aquí mi reporte muy buenos días muchas gracias Yesenia Magaña buenos días buen día el laboratorio estatal de salud pública asegura certeza en los resultados de las pruebas covid se cumplen con altos estándares de calidad le responden al presidente municipal si son medidas incluso internacionales para las pruebas covid que se están desarrollando en los laboratorios públicos en este caso el del estado están llevando todo un procedimiento aprobado por las autoridades internacionales de salud para cumplir con todos los requisitos que marca una prueba de covid entonces pues es lo que de alguna manera pues responde la coordinadora de vigilancia epidemiológica de este laboratorio de salud pública que la institución cumple con todas las normas de calidad trabaja 24 horas los 7 días de la semana para que los pacientes obtengan sus resultados de manera oportuna la calidad y confiabilidad de los mismos permite a las autoridades sanitarias tomar decisiones y responder ante esta emergencia no están pues actuando a contentillo de lo que quieran escuchar los presidentes municipales o la gente no no es así y vamos con más información porque ayer Raúl Morón puso en funcionamiento trabajos de reencarpetamiento en Coincio y el camino San Nicolás Obispo obras muy pedidas importantes muy pedidas en serio por la gente de Coincio por la gente de San Nicolás Obispo porque están prácticamente destrozados los caminos así como se lo cuento destrozados entonces se invirtieron 10 millones de pesos para reparar más de 6 kilómetros de ambas vialidades estuvo ayer el edil de Morelia Raúl Morón Orozco inauguró esta obra de regeneración vial de la avenida Coincio de camino también a San Nicolás Obispo él decía pues ya lo que se invirtió con en favor de por lo menos unos 15 mil habitantes allá de la zona destacó Raúl Morón la importancia de rehabilitar ambas vialidades aunado a las peticiones de los pobladores quienes las transitan y decidió intervenirlas como parte de su estrategia para mejorar las condiciones de las tenencias y las comunidades de Morelia la obra consistió en la reparación mediante bacheo riego de sello reencarpetamiento además incluso colocación de un tramo de concreto hidráulico para mejorar la superficie de rodamiento de 6.5 kilómetros de la avenida Coincio y 3.5 kilómetros en el camino que va y que ingresa hacia la comunidad la tenencia de San Nicolás Obispo importantes obras del ayuntamiento de Morelia son las 8.32 permítanos una breve pausa y regresamos con más información la Z Noticias más cerca de ti síguenos en Facebook Twitter Instagram búscanos como la Z Noticias Michoacán y en Whatsapp al 4431 76 8080 contáctenos en cualquier parte del mundo en www.laznoticias.com.mx y participa la Z Noticias ya directo a cabina la Z Noticias la entrevista 8.36 en línea telefónica tenemos a la diputada por el partido de Morena Teresa López Tere López ¿cómo le va? buenos días hola buenos días a todos ustedes y el auditorio en especial ¿cómo está? muy buenos días oiga oiga Tere la mandó una iniciativa o más bien presentó una iniciativa para dotar de representatividad a los regidores es decir que sean elegidos por el voto popular y directo cuéntenos Tere si gracias bueno este la experiencia que hemos tenido es de que los regidores no son votados por la ciudadanía solamente se van al candidato a la presidencia tampoco los síndicos son votados cada partido tiene su diferente método para escogerlos lo que si es claro es de que no llevan el voto de los ciudadanos para que sean sus representantes cuando llega el cabildo y se toma posesión hasta ahí empezamos a ver algunos que estamos de lejos de la política quiénes son los regidores y cuál es el compromiso que adquieren ese es un asunto que nos preocupa luego esto ocasiona que los regidores y regidoras se conviertan en subordinados de la presidencia porque se creen como empleados se creen como que les hicieron un favor una regalía en ese puesto y no se atreven a ser independientes a ser críticos autocríticos de una administración que a veces no lleva los caminos que en campaña nosotros decimos entonces por eso me interesó esta situación yo siempre he estado inquieta en esta situación yo fui regidor hace 25 años y entonces desde ahí noté que no estaban bien las cosas pero a veces lo platicamos lo dejan al vacío hoy que estoy en el poder legislativo me atrevía a hacer esa iniciativa oiga Tere que interesante porque ocurre que los regidores van en bola y van en representación proporcional y van a contentillo del candidato tiene razón Tere gracias si en consecuencia como va el tema como va el tema porque ya se presentó la iniciativa diputada pero luego para que sea una realidad tiene que pasar por por mucho tiempo por mucho exacto si el proceso en cuestión legislativa pero es muy lento si porque se presenta la iniciativa en el pleno se manda a comisiones la comisión electoral la comisión de este asuntos territoriales tiene que revisar se hace un dictamen para esto pues tiene hasta tres meses para hacer esa ese dictamen puede ser positivo puede ser negativo si esto fuera a favor de nuestra iniciativa se manda a luego se reúnen las tres comisiones vuelven a hacer el dictamen ya con las comisiones unidas se lleva a pleno y los cuarenta diputados votamos el dictamen si si fuera a favor de lo que nosotros presentamos en el pleno pudiera ser rechazado por la mayoría o pudiera pasar si claro y esto sucede estamos hablando que en el dos mil veinticuatro pudiera ya el regidor ser votado representativamente que interesante está esto y ojalá que se diera yo creo también sería importante para que entran esa participación democrática que el pueblo los elija que fue muy interesante la iniciativa ojalá que prospere oiga si es posible que prospere Tere como lo ve usted este pues un poquito complicado en cuanto a la situación del pleno ahí es donde veo a lo mejor ojalá me equivoque y pueda pasar yo tengo fe de que esto pueda pasar porque entonces seguiremos este buscando la manera de que la corrupción siga ahí comprando las candidaturas aceptando las regalías este siendo subordinados del presidente o presidenta no teniendo compromiso con la ciudadanía yo creo que el que el pueblo elija a un regidor de su interés este popular yo creo que eso va a ser una ventaja más para este este apoyo de la cuarta transformación que es un gobierno democrático honesto transparente tenemos que empezar por esa situación muy bien pues vamos a esperar a ver que ocurre diputada y muy pendientes después vamos a hablar de Lázaro Cárdenas su distrito cuando usted guste ya sabe que estoy a sus órdenes porque allá está muy desbarajustado el tema del COVID que barbaridad si si está pero hay algunas razones por las cuales sobresale Lázaro Cárdenas pero bueno como usted dice cuando guste lo platicamos bueno diputada muchas gracias muchas gracias muy buenos días muchas gracias a ustedes buenos días a ustedes a todos Tere pues bueno ella es diputada de Morena ocho cuarenta y dos la CETA noticias palabra de peso en la opinión es la opinión con Arturo Herrera Cornejo como todos los martes Arturo te escuchamos un gusto saludar los amigos de la CETA muy buenos días José Luis buenos días Dani el presidente López Obrador no sale del país y lo critican lo acusan de aislar a México de que pues el país se encuentra fuera del ámbito mundial eso pese a la intensa actividad que ha desplegado la Secretaría de Relaciones Exteriores el presidente no hay que dudarlo tiene un excelente secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard ha resuelto muchos de los problemas ha estado activo en el mundo pero si el presidente decide ir a Estados Unidos los mismos que lo criticaban por no salir pues ahora lo están atacando por ir a los Estados Unidos va a acudir en los próximos días a una reunión con el presidente Donald Trump en la que posiblemente también es el primer ministro de Canadá Justin Trudeau se insistía mucho en que no salía y bueno pues ahora lo atacan por querer salir esta visita próxima por cierto que se va a hacer en el marco de la entrada en vigor de el T-MEC el tratado el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se compara esta visita con la que Donald Trump hizo a Peña Nieto siendo candidato en el dos mil dieciséis en aquella ocasión pues no se trataba de un jefe de estado sino del aspirante del partido republicano a la presidencia de la república aunque ahora Donald Trump tiene la intención de reelegirse el proceso electoral en Estados Unidos aún no inicia así es que este encuentro se va a realizar entre jefes de estado posiblemente de los tres países integrantes del T-MEC ha sorprendido la buena relación que han tenido Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador antes de que López Obrador tomara posesión se auguraba que la relación sería tensa tirante que habría muchos conflictos entre México y Estados Unidos no ha sido así varias crisis han sido superadas rápidamente la de los migrantes centroamericanos la de la cancelación del TLC la amenaza de nuevos aranceles la advertencia también de enviar a fuerzas estadounidenses a territorio nacional y bueno pues esta relación parece que será terza por el contrario a lo que se vaticinaba Donald Trump ha cooperado mucho con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador uno de los detalles importantes pues fue nada menos que la captura de Genaro García Luna en territorio estadounidense es mi comentario de este día que te valoramos gracias Arturo Herrera Cornejo gracias buenos días buen día licenciado la opinión ocho cuarenta y seis son las ocho cuarenta y seis de la mañana oye si se va a entrevistar posiblemente el presidente López Obrador con Trump pero le están pidiendo que en caso de que ocurra esto que todo el todo el gabinete se haga la prueba de COVID porque de alguna forma López Obrador incluso estuvo muy cercano con el secretario de Hacienda que actualmente dio positivo así es que que es lo que va a pasar hay que esperarlo Estados Unidos dice si no se hacen la prueba no vienen no vienen así de sencillito imagínate los riesgos como cuidan al presidente Trump si no no si vas a una casa de visita tienes que seguir sus reglas si no pues mejor no vayas si 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 y si el presidente ha estado en contacto con muchas personas y lógicamente hay riesgos hay riesgos tenemos mensajes vamos mensajes Herminia Cortés buenos días los estoy escuchando en el lago unos saludos que Dios los bendiga les den muchas salud muchas gracias por sus buenos deseos la verdad los valoramos muchísimo muy cierto en Uruapan el transporte está muy mal dejan subir a mucha gente y ya arriba pues se quitan el cubrebocas además que me tocó subir y el chofer ruta jaramillo muy prepotente saludos a Uruapan dice hola quisiera saber con qué autoridad los Ortiz pusieron tantas piedras ahí en Changari una panadería y se entiende que es carretera federal y en ese lugar se descompone se descompone aún no hay donde estacionarse bueno no sé si se refieren a la panadería quien sabe hay una panadería que se llama sin desconozco la verdad bueno reportan que en el mercado del auditorio nadie trae cubrebocas en ningún negocio ni siquiera puestos ni en carnicería ni en las tortillerías ni en nada le piden al presidente de Uruapan sin querer ofender ya haga algo al respecto con las personas de color que se la pasan en carreteras de Uruapan que pidiendo para sus pasajes ya tienen mucho tiempo pidiendo eso que les ponga Manríquez a trabajar porque se ven sanos y completos si luego son de los migrantes que se quedan varados que vienen acá de Centroamérica y que pues andan intentando llegar a Estados Unidos y se quedan aquí atorados en varios puntos de Michoacán y andan haciendo eso pidiendo dinero aquí por lo regular en Morelia no sé si te ha tocado a mí me ha tocado ya en la cruce del tren en la avenida Guadalupe Victoria ahí siempre se pueden a pedir dinero o en la huerta también mira bueno disculpen una pregunta no saben si las oficinas de seguro para iniciar trámite de jubilados y pensionados se encuentran abiertos si debe estar abierto hay que ser realistas el servicio de transporte tiene sometido al gobierno es uno de los tantos monstruos que se han creado no pero una cosa es eso y otra cosa es la cubrebocas que ustedes se cuiden reportan aquí que en el Quim de Francisco y Madero de Charo del municipio de Charo hicieron las maestras una caravana con todo y carros alególicos y con todo y los chamacos con motivo del fin de cursos hazme el favor es que parece que luego se viven dos realidades la realidad de la ciudad y la realidad de los pueblos o del interior del estado parece que hay dos distintas respecto al COVID nomás para reportar aquí en Uruapan vengo a pagar la luz a comisión y me encuentro una mujer que de la policía michoacana pagando la luz y sin tapabocas ¿cuál es el ejemplo? bueno es una responsabilidad de ella y debe ponerse cubrebocas a usted también está muy largo una maestra un momento lo resumo acá me salto dice buenos días así están como está trabajando la ruta rosa cada que llegamos a la base todas las unidades son sanitizadas supongo que mandaron foto no me ha llegado la foto pero que están trabajando bien nos dicen ¿verdad? se están limpiando las unidades de la ruta rosa un momentito checo la imagen hubo en un salón de la Félix y Reta una fiesta de cumpleaños unos 50 personas de todas las edades sin cubrebocas y las autoridades no lo y no le interesó hay mucha gente irresponsable hay control de fiestas los fines de semana dice no hay control efectivamente felicidades a la ruta rosa porque si todas las unidades son sanitizadas todos los operadores sin excepción usan el cubrebocas no hay una ley que nos permite exigir al usuario el cubrebocas eso es lo malo dicen nos dicen que nada más solo está el banco de bienestar y próximamente uno más en mil cumbres en donde están los soldados dice Ángela Ángeles Reina ahí está gracias Ángeles dice desgraciadamente unos días falleció un amigo de COVID mientras tanto en las tiendas grandes hay mucha gente andan como si nada que interesante y oportuno el comentario de Jaime Alejo espejo de la calle sería posible que lo repitieran en varios horarios y de ser probable en otro medio de comunicación saludos dice Luis Acevedo preguntan que los panteones cuando abrirán los privados están cerrados y el municipal debe estar abierto no tengo más información aquí en Europa están esos que quieren abrir el gym pues ya dijo el gobierno del estado que sí pero al 50% de su capacidad y con previa cita de los que van a acudir de día a día dice que fue a hacer un convenio al OAPAS entiendo y los inconscientes piden 30% de lo que debe uno y les vale si lleva uno o no hay convenio pero siguen muy groseros y prepotentes dice el mensaje María García Padilla hola buenos días Pachi Gil saludos a la hermosísima Dani muchas gracias Litz Anguiano excelente día saludos al más guapo de los colaboradores don Arturo Herrera Cornejo el más guapo y certero de los comentarios ándale pues felicita Sánchez Pérez buen día excelente equipo de la Z Dios los bendiga Dani José Luis los saludo oye me está mandando un mensaje a un trabajador de la Junta de Conciliación Arbitraje para decirnos que abren hasta el 15 de julio hubo un acuerdo el 15 de julio pero la Federal la Junta Federal de Conciliación Arbitraje para quien tenga ahí un trámite pendiente abrían el 15 de julio pero ojo porque llegan el 15 de julio trabajan un día a partir del 16 y hasta el 31 se van de vacaciones así que esto es en la Junta Federal de Conciliación Arbitraje muchas gracias Ángel que nos pasó el dato gracias al presidente por la obra de coincio y al gobernador la prometió hace dos años y nada más viene al municipio nos va a arreglar bueno nos sugieron ¿qué? felicidades por su escuchado programa ¿en qué parte se hacen las pruebas de COVID en la Secretaría de Salud? sí en el hospital civil tiene que ir directamente al hospital civil de Morelia y una unidad móvil afuera del hospital para todas las personas que van con síntomas COVID donde ahí les hacen las bueno entrevistas se llena un formulario y a partir de ahí ya le dicen si usted es apto no para prueba o en laboratorios privados en varios también se pueden hacer la prueba y cuestan como 1500 a próximo ¿por qué no ventilan que Marcelo Ebrard está repartiendo miles de dólares al Salvador Cuba, Bolivia y Venezuela mientras que en México no hay recursos? bueno mensajes leídos vámonos al reporte publicitario la Z Noticias más cerca de ti síguenos en Facebook Twitter Instagram búscanos como la Z Noticias Michoacán y en Whatsapp al 4431 76 8080 contáctenos en cualquier parte del mundo en www.laznoticias.com.mx y participa la Z Noticias ya directo a cabina 8 57 prácticamente ya nos vamos Dani pues sí ya nada más para informarle que sicarios asesinaron a la rectora de la Universidad de Veracruz ya también nada más hombres armados mataron a la maestra María Guadalupe rectora de la Universidad de Valladolid en un fraccionamiento del municipio de Emiliano Zapata allá en Veracruz se investiga el caso esta información se comparte hoy en primeras planas de los medios nacionales y el circo Duzoleil está en crisis Bancarrota en Bancarrota sí anda por todo el mundo está en todas partes y es el circo más importante del mundo coronavirus es el circo más importante del mundo por su producción por la compañía que tienen por los artistas en escena con una producción impresionante y se declara allí en Bancarrota debido a la contingencia no dan funciones no dan funciones como tienen ingresos pero es increíble el circo la nómina que deben tener no bueno es impresionante es una maravilla una maravilla y qué pena lo que está viviendo así como el circo Duzoleil así hay muchísimas empresas que están y están por todos lados en Estados Unidos aquí en México andan por todos lados bueno todos los circos la están pasando mal muy mal pues nos vamos nos vamos ya agradecemos a usted como siempre el favor de su atención de verdad cuídese mucho siga las medidas en esta segunda fase de la convivencia en nuestro estado por el COVID en serio es por su bien no es por enfadarlo ni por fregarlo ni es nada más para salvar vidas y para que no se contagie del COVID use el cubrebocas es muy importante o una careta use el gel antibacterial lávese mucho las manos y sana distancia es que sana distancia nada más que entienda que es por su salud sí o la de sus familiares la de sus amigos una responsabilidad impresionante que bueno Dios guarde la hora que por no usar su familia se ve afectada y eso sí le dolería muchísimo sí así gracias Frank que nos controles Trichi Medina el productor director general doctor Manuel Treviño García y sus servidores como todos los días Daniela Flores muchas gracias así José Luis gracias buen día muy puntuales una dos tres ánimo un saludo un saludo Gracias por ver el video.